Un poco viral, amor, me encanta sacar estos pañuelos, no, no, porque tienes algo atravesado, la seda siempre ayuda, la seda siempre ayuda cuando tienes algo atravesado, y la vaselina, disfrutando de la vida como disfrutábamos siempre juntos, me decías, cuando yo cumplo 40 quiero ser rico, quiero ser millonario y dejar de trabajar, ¿eso pasó? No he dejado de trabajar, tampoco he sido millonario, bueno, a ver, la tienda es la primera vez que la veo reírse, ella es la única que no me festeja nada, no, no, se ve que se estaba palanqueando el viejo millonario, no creo que me guste, pero después entonces eres snob, o sea, lo has hecho por snobismo, no, 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 por curiosidad, por descubrir la vida, por esas noches intensas de bohemia y de tertulia que has tenido, yo te identifico con muchas noches de bohemia, Gino, porque eras muy chiquita y me observabas, y te morías de gana, solo barquillo y mantequilla, y huevo, y huevo, a usted le encantaba, el huevo, no, yo no he dicho nada, yo no he dicho nada, yo hice el gozo barquillo, pero por qué te adelantan, yo dije, sea auténtica, pero no tanto, y usted solita, mira, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios que no fuiste verduga, porque si tú eras verduga, tú pones la cabeza y tú me... Ay, no, 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 claro, o sea, primero un médico capacitado, tener nalgas resistentes, ¿Qué has hecho en la vida que te he hecho con Hernán, no es tan resistente, señor? No, 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 no me conté esa parte. No, pero déjame contarte, porque te ponen una inyección que se llama... Bueno, no voy a decir el nombre, pero... Oye, que sientes que te arrancan la pierna y partes los genitales. Es dolorosísima, dolorosísima, y te hace perder el oído. Ay, cállate, pero me estás escuchando, bien. Perdiste, perdiste, perdiste. Perdiste, perdiste, perdiste. ¡Eso es lo, muchachos! Gracias. 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 Gracias.